Hola a todos, habla Mike de The Easy PC y hoy estamos en el unboxing de este control para Nintendo Switch edición Pikachu con el diseño de los antiguos controles de Nintendo GameCube y podemos ver el frente de la caja y aquí una descripción de los botones que fueron añadidos como sabrán los controles del GameCube no están diseñados con los nuevos botones que tienen los Joy-Cons como el botón de captura, el ZR, ZL, más, menos y demás botones así que pues este está a pesar de que tiene el diseño del GameCube está hecho especialmente para el Nintendo Switch vamos a abrirlo que es a lo que venimos cuesta un poco de trabajo, permítanme ok, me cuesta un poco de trabajo porque venía muy bien sellado pero ya aquí está lo podemos abrir y sacar ah, de nuevo viene con las pilas tiene otro empaque por dentro otro empaque más y por fin salió guardaremos la caja para la colección no sé ustedes, yo siempre guardo mis cajas en especial los controles y aquí lo tenemos ya por fin, qué bonito está bien, ahora que ya lo sacamos vamos a comparar el control con los Joy-Cons del Nintendo Switch lo cual, a mí lo primero que me llama son los Joy-Sticks podemos ver que los Joy-Sticks de los Joy-Cons tienen un movimiento algo limitado y al tener estos bordes circulares es un poco más fácil que se deslicen lo cual, ahora con este control el movimiento es más amplio uy, qué bonito cuena y tiene los bordes con esquinas entonces no se puede es más difícil que se deslice sirve más para los movimientos también con el botón C tenemos el botón ZL, ZR los cuatro gatillos la captura, más, menos y las lucecitas LED aquí de arriba está el botón de donde se prende y este control usa pilas entonces no viene con un cargador incluido así que, pues tendríamos que estar comprando las pilas ahora vamos a probarlo vamos a ponerle las pilas uy, una advertencia vamos a ponerle las pilas y a probarlo con algunos juegos de acuerdo, ya tenemos aquí el switch y vamos a conectarlo ya están las pilas puestas cambiar modo de sujeción o orden y en teoría solamente debemos apretar el botón de prendido comienza a buscar y ya lo tenemos así de fácil se ha vinculado y ya podríamos empezar a jugar vamos a probar el Smash 2 y ya estamos aquí vamos a usar un botón escuchen como truena se indica que los botones están en buen uso aquí podemos ver no hay como enfocarlo aquí está funcionan bien todos y eso que está en nivel 13 vamos a ver que el botón Z el botón L funciona también al igual que el Pause y el Select en el Select cuesta algo de trabajo más que nada porque estoy viendo la cámara pero el control se siente bastante ergonómico en las manos responde bastante bien el botón Z también el botón Z funciona o la palanquita está de acá todo parece bastante bien probemos otros juegos más ok, aquí lo estamos probando en el Mario 35 edición especial y ya perdí bravo disculpe aquí estamos probándolo con el Mute & Mute vemos que la respuesta de los botones también funciona bastante bien que era una especie de duda que yo tenía aquí en la caja especifica que es compatible aquí en la serie especifica que es compatible con el Super Smash Bros Ultimate lo cual me tenía un poco preocupado porque pensé que solamente funcionaría en el Smash Bros ya sé que ya sé que eso no puede ser porque si lo lee el Switch obviamente se va a poder con los demás pero bueno dudas de no haber comprado antes un control entonces pues creo que por ahora sería todo lo que podemos hablar sobre el control comparándolo con los Joy-Cons las desventajas que tendría son que no son no es un control recargable como el Pro Controller para para el Nintendo Switch igual el el original necesitarías estar comprándole pilas pero por otro lado es bastante barato también si han buscado los precios del Pro Controller original llegan a valer este de 1800 a 2000 pesos y este control yo lo encontré en una buena oferta costó 800 pesos lo cual es bastante económico considerando que es inalámbrico los controles alámbricos de Nintendo Switch los he llegado a ver en más o menos unos igual 800 pesos pesos mexicanos para por si tenían la duda y los controles licenciados de Nintendo Switch porque también están los que no son licenciados y después están los piratas llegan a todavía si son más baratos pero la mayoría de veces son son alámbricos o sea que usan cable así que sin nada más que decir sobre el control espero que les haya gustado este unboxing barra primeras impresiones en general es un muy buen control yo le doy un 8 de 10 y esos dos puntos son porque no tiene cargador hay que estar comprándole las pilas lo cual considerando lo que ahorras en lo que vas a gastar en pilas pues ahí se la llevan así que espero que les haya gustado dejen un like y suscríbanse y nos veremos en el siguiente video que espero sea la serie de Pokémon con Blaker y Winnie así que estén atentos al canal hasta luego